¿En serio? ¡Ten back! ¡Ten back! ¡Ten back! ¡No vale! ¡Atlí! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, papi! ¡Duro, duro, duro! ¡No, mentira! ¡Duro high! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ah, pero qué es! ¡On the red! ¡On the red one! ¡Me ve! ¡Pero ya no supe! ¡Date, pate, pate! ¡Uuuu! ¡Ahora sí! ¡Esta es la que, esta es la que de verdad es la cosa! ¡Pagamos cien dolares! ¡Pero ya! A ver, no, ¿quién carajo te mandamos? ¡Tame esta vaina y no sentir nada! ¡Ahora vos, policía! ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Ay, Dios! Sí. Ya está frío esta vaina. Ya está llegando el frío. No me hayas pedido otro problema. A mí no me sale el grito cuando estoy así con la presión que estoy acá. A mí no me sale el grito cuando estoy así con la presión que estoy acá. Sí. Verga, pero hubo un momento que la vaina dio la vuelta y las piernas como que decían... ¡Sí! ¡Uff! 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 ¡Fue más rápido! ¡Más rápido, ah! ¡Sí! 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 ¡Serious!